Ahí está, muy bien. Bueno, Marcela Closter, excelente, actriz, hermosa. Esas mujeres que son lindas, no flacas, aracas, que son puro cuerpo, puro hueso. Bueno, está embarazada, todos sabemos. Le falta un mes nada más para tener a Juana. Ella se dio unas, bueno, le hizo una producción de fotos, está muy linda, muy linda, siempre ha sido muy linda. Además, una chica natural, todo natural lo que vemos. Como natural. Así que bueno, está muy en silla con la llegada de su primera hija. Bueno, ¿vamos a la nota? Dale. No, no tenemos. Bueno, eso es por ahí, no se puede hablar todo. Pero tener la gente siendo relojada, está totalmente pelu. No, 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 no. A un mes de parir está espléndida, realmente ha engordado muy poquito. Ella, Marcela Closter, está hermosa, no engordó mucho. Y bueno, después dice que está dispuesta ya a volver a su rutina de entrenamiento normal. No sé, mira, ella es, no sé, es todo, es vegana, es vegetariana. Y ella hace productos como carteras y zapatos, todos sin... En plástico. Veganos, sí. En plástico. Bueno, te digo que ya habló y dijo que cuando nazca su beba se va a tomar un tiempo para dedicarse exclusivamente a la maternidad. No va a empezar a trabajar inmediatamente, no. Yo gustaría hablar con las mujeres cómo hacen para criar al bebé, porque el bebé necesita carne. Necesita, cuando empiezan a comer, necesita estos nutrientes. Después es una decisión personal. La cual. Igualmente hizo un trato con el marido. Le dijo, bueno, yo delante tuyo no, pero una vez por mes el asado, claro, date al parque mientras como con mis amigos la carne. Uno no puede cambiar totalmente los hábitos alimenticios, son muy respetables. Ahora está llegando mi amiga Daisy McQueen mañana. Ah, mira. A la Argentina, se queda por seis meses, está viviendo en India. Yo fui a la casa de Daisy McQueen y me dijo, ¿querés pizza vegetariana? Sí. ¿Con queso vegetariano? No, 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 no. La estoy esperando para que me haga de vuelta. Esquisita. Esquisita. Buenísima. Sí, sí, sí. Yo mucha carne no como, pero algo, algo, milanesa, algo. En la casa de Mepasti, demoramos. Yo no, yo no, chicos. Yo comí un asado tremendo, comimos todo. De nuestro compañero. Igual digo que se puede reemplazar, yo soy vegetariana hace 25 años y se puede reemplazar y uno está bien y saludable sin comer carne también, ¿no? En algunas cositas haces la excepción. Algunas.